Este es el remix, el hoy, el nuevo nero del género Zion baby, Joel y Randy, la vi llegar de Leo Fue como, sube el bajo de la luna Entre una cosa y otra nos unimos, nos besamos, nos sentimos Fue una sensación extraordinaria Ella no es normal, ya me llevo a la chula, chula, chula Queda del planeta, ella es Chula, chula, queda del planeta, ella es Chula, chula, queda del planeta, ella es Ella me pone bien crazy Yo sé que maybe, me tiro y se convierte en mi baby Esta tan chula y dura esa lady Llévame más para esa galaxia Lo voy a pillar como quiera, que sea de afuera Fue tu paso en mi pasajera Porque mami, si en tu planeta yo residiera Yo te juro que te enseñaría mi locera Tenía carita angelical, era preciosa Me puso a viajar sin sustancia, que elegancia Ella no es normal, ya me llevo a la chula, chula, chula Fuera del planeta, ella es Chula, chula, queda del planeta, ella es Chula, chula, queda del planeta, ella es Lleva un ratito, que yo quiero darle cariñito Quitarle la ropa a su abecito Para que te secuestre, para que te demuestre Como es que lo hacemos acá en el globo terrestre Y aunque tenga que alquilar una nave espacial Para la luna irte a buscar, yo voy a llegar Y si no estás, yo le llevo hasta Marte Hago lo que sea, por la ropa quitarte Que tenga que alquilar una nave espacial Para la luna irte a buscar, yo voy a llegar Y si no estás, yo le llevo hasta Marte Mami, yo hago lo que sea, por la ropa quitarte Dame, chula, queda del planeta Te va a bajar allá arriba y se va a sentar En tu silla querida, para darte lo intenso El perreo violén Ay Mucho le ría, dime qué ría Y se va a bajar allá arriba y se va a sentar En mi silla querida Sonido más sueldo más Ya la la la, es normal Ella me lleva la espuma Chula, chula Yo, 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 yo Yo, 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 yo Chula, chula, chula Queda del planeta ya es Chula, chula Queda del planeta ya es Chula, chula, chula ¿Quiénes son? Joel y Danny Son los más sueltos del reggaetón Eloy Y se firme que usted va a llegar Slime Records Seguimos matando la liga Yo le salto, yo le salto ¿Cuál es? Yo veo El beatmate San Diego De Chile Oh Joel y Danny Son los más sueltos Para toda Latinoamérica Saludos ¿Quién más suelto con nosotros, dime? Chulería, dime qué día Usted va a bajar allá arriba Adiós.